Música Bueno, ¿querés probar cómo se ve? Vamos a ver. Ya, mira la pata. Más. Música Ovalle Música Música Pero a la vez, va haciendo, ah, de ambos lados, si hay una sola parte de ese dos, ah, la parte de atrás está haciendo esto. La misma y la otra de acá. Y ahí pasa. Hay que esperar un poquito en el FOS, en el FOS. Están automáticos, en el FOS, pero no hay que darte. No me controla. el bato tiene corte que no olvida este No, 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 el corte del láser dice, ¿cuánto mide ahí? Menos de centésimas, ¿sí? Sí, pero... ¿el crones? ¿el crones? Sí, ahora se está notando a ver ¿Puedo agarrar y acomodar el foco con esto? No, después el de que se denigra... ¿Cuánto demora todo el golpe? 7 minutos A ver, pero no me traje, ¿qué va? Ahí, ¿qué lo dice? ¿sabes? Vamos haciendo una tallente, el diseño completo. Como ahí, ¿cuánto era que había que hacer? 2.000 de esto, ¿no? A ver el láser acá. ¿Cuál es la parte que está haciendo ahora? ¿La parte de acá abajo? Sí. ¿A dónde está lo mismo? ¿Ahí ya estoy terminando? ¿Cómo se llamaría la pieza terminada ya? Porta-calendar. Porta-calendar. El nombre técnico de la máquina, ¿cómo se le llama? Portadora láser. Pantógrafo. Y esta es americana. Diverto. Ufa, ahí hay una llamita allá, ¿eh? Una linda llama. Ahí hace la profundidad de esa letra, ¿o no? Vamos a ver. ¿Listo? Ya. Esta sería la terminación. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Sería la pieza terminada. A ver, prende la luz y mostrame a uno. No, aquí. Ponerla más derechita. A ver, prende la luz y mostrame a uno. Ponerla más derechita. A ver, prende la luz. Ahí se nota la luz, ¿eh? Sería como aquellas que están allá. Exacto. Porta-calendar. Sounded. Sounded. O sea, esta es el de los. . . Bueno, la máquina tiene un extractor que extrae todo, ¿no? hay que tener una aspiradora una aspiradora a ver monta otra como es monta otra hay que enderezarlo un poco si a veces un material que te hay un chapado se puede hacer en otro material no se un acrílico en chapa no metal no a ningún metal marca en que profundidad marca mas o menos un metal es super especial el marcado ahí empieza a laburar de nuevo otros 7 minutos mas empiezas haciendo la cual sería el comentario que ahora tenes para cuantos 2 meses porque tenes que hacer 2.000 un decimelo 7 minutos por 2.000 14.000 minutos que laburito pobre y ahora como no 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 se la armadita así después vos la agarras y se saca todo porque eran las piezas se va sacando las piezas 4 piezas la frente y la delante después se ensambla el almanaque el almanaque iría ahí en la punta en el el almanaque es una una hoja de libritas anillada si y se mete por ahí ya quedaría como una carpetita si simila simila manáque carguita si y eso va arriba al escritorio lo único que le falta la parte del del calendario acá se enhebra el arillado del calendario el calendario el calendario es los días tienen un espacio para escribir por eso esta superficie para apoyar y escribir y las imágenes estrictas que mandan quedan del otro lado cuando se van pasando los meses mirá vos la empresa Artear esta es la productora Canal 3 exacto y cual te la hacer a ver en que lugar lo tienen que hacer mas industrial design www.masindustrialdesign.com.ar www.masindustrialdesign.com.ar y ahi tenemos otra mas casi hay otra mas bueno puede solicitar el presupuesto a donde? a www.masindustrialdesign.com.ar www.masindustrialdesign.com.ar masindustrialdesign.com.ar Este es el cunsa, no? Si, es el cunsa Bueno Ahí lo puedo atrecer amablemente la mala Que era Que lástima que no pudimos hablar de los de los pumadas de los cajones peruanos En el próximo capítulo Lo vamos a tratar